¡No es América! ¡Tai-hob, tai-shihob! ¡No es América! ¡Tai-hob, tai-shihob! ¡No sonos criminal, estafador de la democracia! ¡Sonos criminal, estafador de la democracia! ¡No es América! ¡Tai-hob, tai-shihob! ¡No es América! ¡Tai-hob, tai-shihob! ¡No sonos criminal, estafador de la democracia! ¡No sonos criminal, estafador de la democracia! ¡No sonos criminal, estafador de la democracia! ¡No es América! ¡No sonos criminal, estafador de la democracia! ¡No sonos criminal, estafador de la democracia!